Soy de blotón y ordeno, salón Situación de rock, fútbol y sala de ensayo Hola, soy Pedro y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Yo soy Ritoponquintiero, ¿cómo estás? Tanto tiempo Quiero que te vengas aquí para Zaragoza para tocar unos par de temas Y después tomarnos unos jereces Mmm ¿En Tarragona hacen esto? ¿Hacen los pescados a las brazas? Parecido Como lo hacemos nosotros, nosotros le damos la onda del asado, ¿viste? A nosotros nos gusta hacer el humo Soy hermoso Esto es como hacer un asado de pescado ¿Y qué tenemos hoy? Mirá, hoy tenemos chérria Nosotros le damos como pescado fresco Ah, es pura, sí, esta la vi esta mañana Esta la trajo Hernancito Hernán Viva la trajo hoy del pescador Exactamente Lo que hacemos nosotros, lo que vamos a hacer acá en este restaurante es Utilizar todos los productos de la zona y de la pesca de anzuelos Quiero despertar en un mundo agradable Tenemos pescado A vos vas a hacer cuando abra albúfera Cuando abra albúfera, exactamente Explicale a la comunidad qué significa la albúfera Albúfera o no Esto en San Sebastián no sucede Por suerte nosotros en el partido de Mar Chiquita Que hay pocas en el mundo, hay 4 o 5 nada más Es la unión de la laguna con el mar Claro Exactamente, cuando se junta Entonces el agua ahí es salada y es dulce a la misma vez Donde entra el sobar, el lenguado Me da sasco pibes Pesca negra, pesca rey, lisa Es muy rica en esa fauna Ahí se reproducen ahí Ahí se reproducen Ahí se la pesca también mucho ¿Donde está mi málido? Súfera que va a ser tu restaurante a partir de esta temporada Vas a tener pesca de anzuelos Pesca de anzuelos no industrial Y si un día no hay tal pescado es porque no se sacó Tenemos otro Hacemos pasta Hacemos pasta, pero la onda es mantener eso, no que siempre haya... Rock and roll, nananana, amen. Me sacaron hace dos meses, no? Esto tiene que ser fresco, que me traen los chicos de la pesca, y ahora saqué esto y vendemos esto. Bueno, mirá, a ver, explica, mirá lo que está haciendo, acá están las chernias en esta padellera que está al rojo vivo de temperatura, no? Bueno, ya va linda. Este como lo tiene, de distinta cocción, esta más ahumada, y esta es directa. Loco, bizurquizo, loco, 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 loco. Papas, hacemos todo ahí directo, unos tomates, y sale, esta es como la brasa típico, dejo a la parrilla. Pecho peludo, pija parado. Que grosa, acá estamos flasheados, porque en esta zona, nosotros cuando venimos, bueno, nosotros vamos por todos lados, y la verdad... Aquí llegó el kitapena. No ser que donde vamos nos dan de comer, debe ser por, bueno, por la historia también gastronómica. Exacto. Perdiendo el control. Bueno, aparte de cada lugar donde vas, se comés algo diferente. Y hoy no haces la cultura de cada lugar en base a... Totalmente... Mar del Plata, viste? Mar del Plata. Yo siempre dije, hace años vengo diciendo Mar del Plata, va a ser el Barcelona del futuro. Vos decís eso. Ser un fabricante de mentiras. ¿El cual? Es Barcelona del futuro. No, no muy futuro. Ya creo que ya estamos. Ya creo que estamos. Si el dólar llegue allí, vamos a estar todos en Mar del Plata. La sal, la sal, la tierra, su carne, dulce. No, pues Mar del Plata tiene eso. Y la costa, Santa Clara, además, también tiene algo que... Esto en San Sebastián no sucede. Toda la vida. Sí. Y te vas todos los veranos a España. Hace un par de verano, algo que sí. Sí, tengo... Un alma de diamante. Suscríbete a la sala de situación en la Argentina. Estituación de rock, football y sala de ensayo.